En el panorama de la educación virtual, resulta importante preguntarnos sobre el papel de la educación para la paz. Una educación enfocada a luchar contra la naturalización de la violencia y a promover la formación ciudadana. En las escuelas, esta educación se fomenta a través de la Cátedra de Paz, que es un espacio creado para hablar sobre la historia del país y el papel de nuestras acciones en la construcción de paz. Por ello, en este video queremos preguntarnos por los alcances y las limitaciones de la educación para la paz en tiempos de emergencia y reflexionar también por los espacios educativos que desde la virtualidad nos ayudan a promover el respeto y el reconocimiento de las demás personas. Los lineamientos que guían la educación para la paz están guiados por las orientaciones para la implementación de la Cátedra de la Paz. Esta cátedra se establece después de la firma de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano y se establece con el fin de formar ciudadanos capaces de relacionarse constructivamente con los otros para que así puedan resolver los conflictos de formas no violentas. Es decir, se pretenden cultivar habilidades y actitudes que permitan a los individuos manejar sus conflictos pacíficamente, relacionarse con los otros de formas cuidadosas, sin agresiones ni discriminaciones. Pero la internalización de dichas habilidades y actitudes necesitan de un aprendizaje práctico más que teórico. Y aquí radica precisamente una de las dificultades que se presentan cuando se quiere implementar la educación para la paz. Pues en la gran mayoría de las escuelas aún se sigue teniendo un enfoque más teórico que práctico. Esto es, se orientan en la adquisición y memorización de contenidos y deja de lado el cultivo de habilidades que precisamente es parte de la cátedra, que es parte fundamental de la cátedra de la paz. Pues ésta considera que las culturas de paz se crean a partir de la puesta en práctica de las competencias ciudadanas las cuales permiten relacionarse constructivamente con los otros. Y de mismo modo, estas habilidades sólo se pueden adquirir por medio de la práctica diaria. Frente a este panorama, el avanzar en los contenidos académicos programados antes de la pandemia no puede ser el único objetivo del aprendizaje en casa. Es imperante que la escuela trabaje en forma mancomunada con la familia en aspectos como el manejo de emociones para lograr comprender y expresar adecuadamente lo que se siente en una situación determinada y evitar así responder en forma agresiva. La escucha activa para dar a conocer al otro que lo que dice es importante y de esta manera poder entablar un diálogo frente a una situación de conflicto. Las formas asertivas de comunicación para dar a conocer las necesidades y puntos de vista sin caer en el maltrato. Y la tramitación pacífica de conflictos para ser capaces de evaluar estrategias, buscar opciones frente a las dificultades y de ser necesario pedir ayuda. La educación virtual para todas las áreas del conocimiento ha presentado ciertos problemas principalmente porque muchos de los hogares colombianos viven en estado de pobreza. Eso hace que muchos no tengan un acceso a internet o a un computador o inclusive al servicio de luz. Pero dentro de la educación para la paz o lo que se llama Cátedra del Paz hay varios factores que también se unen a esta problemática. Uno de ellos tiene que ver con la creación de estos ambientes prácticos y la relación con el otro. Dentro de la virtualidad ya el otro desaparece y ese punto en donde tenemos que llevar a hacer prácticas las competencias ciudadanas se queda un poco como estático y se queda solamente en una mera teoría. Podemos encontrar varias limitaciones en la relación entre la práctica de la Cátedra de Paz y un entorno digital. Pues existen problemas estructurales y desigualdades sociales que impiden que todos tengan acceso a los mismos recursos. De igual forma, en muchos casos la escuela se puede ver como un lugar de resistencia en zonas donde el conflicto armado ha estado o sigue presente. Al transformar estos espacios a la virtualidad se puede llegar a perder esa idea de resiliencia que se crea alrededor de estos espacios. Sin embargo, creemos que el uso correcto y equitativo de herramientas digitales permitiría que se pudieran crear contenidos nuevos a través de la virtualidad en los cuales se transformen de modo más dinámico los conceptos de la Cátedra de Paz. El uso de las redes sociales para difundir este tipo de conocimientos sería un portal para que cada vez más personas conozcan la Cátedra y los ejes conceptuales que giran alrededor de ella especialmente en lugares lejanos a las principales ciudades del país donde no es tan fácil el acceso a la Cátedra de Paz. De esta forma, creemos que con una meta clara y el empeño de todas y todos la virtualidad es una opción bastante viable para las pedagogías de paz en Colombia. Para cultivar competencias ciudadanas es necesario estar rodeado de otros pues es con los otros con quienes convivimos con quienes se crean los conflictos y al mismo tiempo con quienes se llega a consensos y a desacuerdos y es precisamente esta convivencia de iteración con el otro la que se pierde en la educación virtual pues el otro se convierte en una pantalla. No obstante, no hay que olvidar también que los estudiantes en estos momentos de cuarentena están conviviendo con sus familiares y demás miembros del hogar y varios de ellos habitan en contextos donde hay violencia intrafamiliar en los cuales no se solucionan los conflictos por medio de diálogo sino que por el contrario se llevan a escenarios violentos físicos, verbales o psicológicos. Así, aquello que se enseña sobre la educación para la paz se queda en un escenario teórico y no logra trascender más allá de la pantalla. Se observa así una contradicción entre los objetivos propuestos por la Cátedra de la Paz y la realidad de los hogares colombianos. En un intento por continuar educando y aprendiendo en tiempos de crisis se han establecido múltiples canales para llegar a los estudiantes colombianos. Entre ellos el uso de plataformas tecnológicas la programación educativa a través de radio y televisión la elaboración de guías y otros recursos educativos audiovisuales. Esta instalación permanente del aprendizaje en los hogares ha evidenciado mucho más las desigualdades de nuestra sociedad colombiana. Poco acceso a los servicios básicos el analfabetismo tecnológico y una creciente incertidumbre ante el futuro por cuenta del desempleo la pobreza y el hambre. Estas situaciones han favorecido a que las violencias sigan resonando desde los hogares. Constantemente se informa sobre casos de violencia doméstica feminicidios violencias económicas y psicológicas entre otros. En ese sentido la convivencia debe ser una prioridad educativa especialmente en estos momentos por cuanto nos permite interrogarnos por las relaciones con los otros. Hace un llamado a respetar y comprendernos desde nuestras diferencias e intenta dar la vuelta a los conflictos buscando opciones para tramitarlos sin hacer daño. Implementar estrategias a favor de la convivencia pacífica en entornos educativos y familiares pone el acento en la construcción de sociedades empáticas y solidarias donde el respeto a la vida y la dignidad de las personas sea lo más importante. Sin embargo la educación para la paz sigue siendo importante y más que todo en el retorno a clase donde ahora los chicos se van a enfrentar a un otro con el cual debo seguir manteniendo una distancia social con el cual no puedo saludar de la misma manera y que tengo que tener una cierta normativa en higiene para poder estar cerca de ese otro. Y en Colombia que es un país que siempre ha sido tan radical esto puede generar unos nuevos escenarios de violencia. Es por eso que la educación para la paz entra a mediar para construir y reconstruir a ese otro que se ha venido perdiendo a causa de la pandemia sin dejar de lado los objetivos iniciales que se han planteado.